Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión los llevo a conocer uno de los miradores más bonitos del estado de Hidalgo. Este es el mirador de la cruz que se encuentra dentro del parque recreativo El Cedral y que a su vez forma parte del Parque Nacional El Chico en el estado de Hidalgo. Desde mi experiencia esta caminata tiene una dificultad media ya que a pesar de ser una caminata corta, el terreno presenta una pendiente bastante pronunciada lo que requiere de un esfuerzo físico moderado. Para conocer este mirador amigos, solo tienen que pagar su entrada al parque recreativo El Cedral que sería de un costo de $25 pesos por persona. Amigos, seguimos subiendo para el mirador. Somos como a la mitad del camino yo creo. Y sí está un poco pesado. Ahorita les vamos a enseñar las vistas. ¿Qué se tienen desde hasta allá arriba? Para realizar esta caminata deben de tener en cuenta diferentes aspectos. El primero es utilizar un calzado bastante cómodo, de preferencia botas de montaña o si llevan tenis que sean de suela antiderrapante. Ya que nos tocó observar a muchas personas que se resbalaban y se caían y la verdad es que se pueden lastimar, así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Esta es una caminata que les aseguro les va a encantar, no solo por el hermoso paisaje que se puede observar, sino también porque este lugar te llena de mucha tranquilidad. Amigos, ya casi logramos, ahí está la cima. Ya casi llegamos. Vamos, vamos. Lo hemos logrado, amigos. Vamos llegando al mirador de la cruz. Necesitimos aproximadamente media hora. Poco más de media hora. Sí. Está pesado. Wow. ¡Guau! 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 Como pueden observar amigos, la verdad es que esta caminata vale completamente la pena. Se tienen unas vistas increíbles hacia la presa. Esta es una actividad que pueden realizar también con niños, solamente hay que tener mucha precaución una vez estando en la cima para que no se acerquen mucho hacia el acantilado. Más recomendaciones amigos es llevar una botella con agua, si pueden ponerse bloqueador sería muy adecuado. Si no pueden llevar un sombrero o una gorra para cubrirse del sol porque la verdad es que es bastante fuerte también allá arriba. Esta es una actividad que no se pueden perder amigos si visitan este parque recreativo en el hermoso estado de Hidalgo. Para seguir preservando este precioso lugar por favor no dejes basura y no extraigas ni flora ni fauna de este ecosistema. Una vez más gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Si es así deja tu comentario por favor y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que formes parte del canal. Nos vemos pronto.